Bienvenidos a un nuevo video con su amigo BNK Puyol, no se si estoy grabando, si estoy grabando, si, este es el video si no me equivoco 13 de lo que vendría a ser Wargroove y como pueden ver estamos ya en la última parte, ya volvió a hacer todo, lo intenté dos o tres veces y al final decidí que lo iba a bajar de dificultad en la dificultad media y, o sea, bajar uno más de la dificultad porque de verdad no quiero terminar el juego ya para poder centrarnos bajo y demás, esto sigo grabándolo el viernes a las 5 de la madrugada y vamos a ver que está, eh, pelea de Eloy, Eloy de Contra Mercia, toca con el Pirancheya, y demás, se nota mucho la defensa que te dan, o sea, se nota mucho, a decir verdad, todo lo que, todo lo que tiene, eh, todas las ventajas que tienes, pero bastante y el resto, pues vamos a tirar para adelante, vamos a usar habilidades vamos a pegar contigo, supongo y comercia, supongo y poco a poco, pues bueno, van cayendo no ah, ya no tengo dinero ya para, no nos mata por la dificultad, pero ya para segurar ya con eso debería estar se cura bastante, se curó 5 prácticamente no le hizo daño a Ragnar pero no saldrías con vida de este lugar ¡No! ¡Es solo tú y yo ahora! ¡No! ¿Estoy... libre? ¡Lo hicimos! ¡Somos la caña! ¡Sí, que lo digas! ¡Sí, hasta yo lo admito! ¡Este grupo no es ni la mitad de ineficiente de lo que pensaba! ¡Un momento! ¡Para el carro! ¿Acaso acabo de ir a Valder a decir algo agradable? ¡Aún puedo desdecirme! ¡Ja, ja! ¡Eres de lo que no hay huesitos! ¡No lo llames huesitos! ¡Estoy deseando encontrarse a la mamá! ¿La vas a contar... ¿Le vas a contar a tu madre que arriesgas tu vida para luchar contra una fuerza apocalíptica? ¡Sí, va a estar muy orgullosa! ¡Interesante! ¿Qué relación maternofilia tan interesante? ¿Mercia? Papá... Sabía que esto pasaría... Creo que si hubiese vivido lo suficiente me habría... Hablado de todo esto algún día... Me dio el Vindalibur... Es evidente que quería que cuidase de la llave de Requiem... ¿Sabes lo que eso significa, verdad? ¡Mercia! ¿No? ¿Qué? ¿Qué significa? Significa que Requiem es mi responsabilidad... ¡No toques eso, chiquilla! La mejor... Lo mejor que te puede ocurrir es acabar con la... Acabar con la princesa de Lodi... No podemos arriesgarnos a que eso te suceda... No podemos arriesgarnos a dejarla aquí... No destruiremos a Requiem ahora mismo... Encontraré la forma de volver a herir a la gente... Puede que Valder tenga razón, pero puede que se equivoque... A lo mejor si me esfuerzo al máximo puedo derrotar a Requiem... ¡Mercia, no! ¿Te vuelve mala? Segunda parte de la historia... Los furajidos... O sea, lo dejaron súper abierto... No sé si es el final verdadero de Wargrove... Creo que no... Por haberlo hecho en una dificulta tan baja... Seguramente no es ni de ser que el final más... No... No es mejor final... La verdad, es un juego que vale mucho la pena... Lamento haber hecho la serie tan apresurado... Pero prácticamente me eché los 13 capítulos en dos días... Voy a hacer capítulos de 40 minutos... O algunos de una hora... Eh... Solo para poder estar preparado para Wakfu en general... Entonces... Quiero ver el final realmente... Y estoy seguro... Porque todavía me falta desblocar a tres en el modo arcade... Que son forajidos solo por el destino... La verdad que el juego estuvo muy bien... Me gustó muchísimo... Fin... No... Investigaré finales alternativos de Wargrove... Me imagino que con las estrellas... Gracias por jugar a Wargrove... Gracias a ustedes por hacer Wargrove... Un digno sucesor de... Avanguards... Me imagino que voy a la... What? Se cerró... Directamente se cerró... What? ¿Qué pasó? Ya puedes jugar como el Lodi... El Lodi en el modo multijugador... Wow... Ya puedes jugar como el Lodi en el modo arcade... Has desbloqueado una nueva imagen de la galería... Has desbloqueado el Lodi en el Códice... Campaña... ¿Entonces cuál? Una secundaria... Necesitas 100 estrellas... Para poder abrir esa secundaria... El Albor del Dragón... 100 estrellas es demasiado... Porque... No son tantos niveles... De hecho serían... 3... 6... 9... 12... 15... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 18... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 29... 30... 31... 32... 32... 32... 32... 34... No llego a 100 estrellas... Me imagino que en el arcade y demás puedo sacar estrellas... Quiero pensar... A ver... Que historia... Los puzzles deben de dar estrellas... Cada puzzle le da una estrella... Y los arcades deben de estar estrellas... Tengo... Estas estrellas... Tengo... A... A Eloide... Y... Esos tres... Que no sé ya cómo se atacan... Cada una de estas... De a cinco estrellas más... Pero es mucho tiempo que le voy a dedicar el juego... Así que lo vamos a dejar acá... Simplemente para... Que vean... Algunas cositas que sí me llamaron mucho la atención... Ahora que lo pude desbloquear... El Códice... Eh... El... El Códice de los Saberes... Es todo esto... Me falta uno... Que... No tengo ni idea qué será acá... Supera la partida arcade de Eloide para desbloquear más entradas... Ok... Me falta esto... Pero bueno... Tenemos... Aurania... Gyndal... Eh... Macabria... Cantaria... Floranidos... Tierras de la Perdición... Cacofonía... Magia y Tecnología... Eh... Gyndalibur... De las unidades... Como tal... Hay... Francotiradores... Bandidos... Que nunca vimos... Nunca vimos esta unidad... Imagino que en los arcades habrá... Y pues las galerías de algunas fotos que desbloqueamos... Eh... Voy a ir... Vamos a ir desbloqueando todo... Ya que estamos... César... Eh... César... Todo lo que podamos... Ya estamos en 52... Valder... Un poco más de Valder... Y ya no puedo desbloquear más... 1245 estrellas... Que no voy a poder sacar... El resto son las canciones... Si no me equivoco... Que estos... Supera más partidas del arcade... Para desbloquear los temas de las canciones... Si... Como pueden ver... El juego en general tiene muchísimo contenido... Si... Si... Uno quisiera sacar el máximo provecho... Pero como dije... Es un poquito difícil... Y demás... Puedes jugar en local... O... Con tus amigos... Eso me gusta... Entre cuatro... Como máximo... Y pues jugar en línea... Contra gente... Que también es muy... Muy interesante... Aunque no sé por qué... Se me salió ahora... Eh... La parte que hice... Wargrove... Double troll... No tengo ni idea... Por qué salió... Lo del Wargrove... Double troll... No tengo ni idea... Double troll... Espérate... Acabo de ver... Una opción que decía... Cooperativo... Cooperativo... Cooper... Campaña de cooperativo... Para uno y dos... Subavers... Ay Dios mío... Hay otra campaña... Hace un día precioso... Verdad... Aquí están... Aquí están... Aquí están... Eso es cierto... Jugador uno... Mantén presionado... Para comenzar... O sea... Dos jugadores... Ok... Interesante... Una... Una otra campaña... Para dos jugadores... Pues es interesante... Espérate... Déjame salir... Quiero... Quiero salir... No... No me dejas salir... Ok... Ya sé jugar... Me hace jugar... Pulsador 2... O sea... Puedo jugar con los dos... Yo solo... Interesante... Saquear... Que interesante... Estos... Estos... Se atacan... Se atacan... Y estos... Ok... Oye... Gente... Lo voy a quitar... Ya... Porque... Es interesante... Es una campaña... Ya... Con los corajidos... O sea... Que podemos sacar... Más estrellas... Podría ser interesante... Pero... Lo vamos dejando... Eh... Si les interesa... Ver esta historia... Y demás... Si les gustó mucho... La serie de Wargo... A pesar de todo... La apresurada que estaba... Como pueden ver... Acá hay un montón más... Al parecer... Muchísimo más... Es un mapa nuevo... Y... Podríamos... Hacer esta historia... Que imagino... Que es la del Double Throw... Eh... Espero que lo hayan disfrutado... Espero que se lo hayan pasado muy bien... De esta serie... Me encantó hacerla... La verdad... Lo disfruté mucho... A pesar de la... De hacerlo muy rápido... Y... Me gustaría sacar más contenido del juego... Pero lo dudo mucho... De todas maneras... Me voy a mantener el juego... En mi galería de juegos... Hasta que termine subir la serie... Si llegan a este punto del video... Y quieren ver muchísimo más... Wargroove... Podemos hacer... Mucho contenido... E inclusive... Los que tengan el juego... Jugar en línea... Porque no... Y esto de... Simplemente... Que dejen un like... Si les gustó la serie... Y sobre todo... En los comentarios... Si quisieran ver... La otra campaña... O... Que algo más... Del juego... Sin más... Yo fui a ver el capullol... Espero que hayan disfrutado... Esta serie... Y este video... Y sin más... Adiós...